Nos encontramos con el señor José Luis Rodríguez, quien es cronista de aquí de Tlajomulco de Zúñiga y qué bueno que hemos contactado con él, porque quién mejor que un especialista que conoce la historia de esta población, pues nos puede narrar cómo se origina esta población tan hermosa y tan tranquila que sigue siendo hasta ahorita una de las cosas que me ha impactado mucho, ver su tranquilidad. Don José Luis, bienvenido a este programa de Te lo Platico, una producción de la Universidad de Guadalajara. Usted como cronista, platícanos la historia o algo de la historia importante de esta población. Bueno, primero que nada agradecer su visita, qué bueno que los medios tan importantes como ustedes nos dejen comunicarle a todo su telemeditorio nuestra historia. Tlajomulco era un lugar desierto, no había casas habitación, se llamaba Tlaxomulco, que quiere decir en lengua náhuatl, lugar arrinconado o en las arrinconadas. Este nombre da origen porque si ustedes observan estamos totalmente rodeados de cerros. En este lugar donde hoy está el templo del hospital se encontraba solamente un adoratorio prehispánico dedicado a una deidad llamada Oxelote. El Oxelote es un felino que todavía habita aquí en el Cerro Viejo. Era una deidad para las tribus que vivían alrededor de este lugar. Este lugar estaba, pertenecía, estaba sujeto al reino Betónala, a la reina Sigualpilla y Zaposontl. Bien, entonces ella cada año en el mes de diciembre venía a presidir las fiestas de Oxelote y a bañarse en las aguas termales. Pero en el año de 1510 la reina Sigualpilla estaba muy preocupada porque los purépechas ya habían invadido gran parte de este valle, lo que podría ser Ollacatlán, Tala y muchos otros lugares. Entonces mandó a ella que se formara un ejército para que fueran a luchar en contra de ellos. Bueno, desgraciadamente el ejército de los purépechas era muy fuerte, era el más bélico que existía entonces. Entonces Coyot, Copala, Ipilili, Pitacoat, pues intuyeron que en vez de luchar en contra de ellos, usar alguna estrategia que fuera un arma secreta y para esto les llevaron a regalar pulque y vino mezcal. Y una vez que los emborracharon en la noche pudieron ya derrotarlos muy fácilmente. Y como era el ejército más bélico, para hacer más humillante su derrota, los vistieron de mujer y los hicieron danzar hasta caer desfallecidos. Esto da pie a una danza que se baila todavía aquí los días 5 y 6 de enero por los barrios de Tlajumulco, que se llaman los Hayacates, que quiere decir los hombres del rostro cubierto. En agradecimiento a esto, la reina Cigualpillic le dice a Coyot que funde un pueblo en el laboratorio de Tlajumulco para que lo gobierne y durante 10 años le va a perdonar las alcabalas, es decir, los impuestos al reinado. Y es como en el año de 1510 nace Tlajumulco, pero todavía con el nombre de Tlaxumulco. ¿Por qué razón ahora se le llama Tlajumulco de Zúñiga? Sabemos que se debe a un nombre de un general, pero ¿quién fue ese general y qué hizo por bien de Tlajumulco para que se ganara ese nombre? Bien, antes quisiera decirte que ha tenido más nombre Tlajumulco. En 1530 cuando llega Nuño de Guzmán y Fray Antonio de Segovia a hacer la evangelización de estos lugares porque no lucharon contra los Tlajumulcas, los españoles. Los Tlajumulcas les ofrecieron obediencia y lo recibieron con regalos y algunas ofrendas. Y ellos le cambiaron el nombre a Tlajumulco. Tlajumulco, ya, ahora sí como es, en vez de Tlaxumulco, Tlajumulco. Cuando le pusieron Tlajumulco lo pusieron de Santo Santiago, en honor al patrono de los conquistadores, Santo Santiago. Y después cambió a San Antonio de Padua, Tlajumulco, cuando se construyó la filigresía de San Antonio de Padua. Y después cambió a Tlajumulco de Zúñiga en honor al general Eugenio Zúñiga Galvez, que es nativo en este lugar y fue un gran revolucionario. Él participó casi siempre en la lucha armada con al lado del general Lázaro Cárdenas, que era su súbito, su súbito, no, perdón, su sobrordinado. Él tenía el grado de general y Lázaro Cárdenas de capitán, hasta que posteriormente fueron subiendo de este grado. El general Zúñiga era nativo de este lugar, nació aquí en Dos Juárez, por la calle Juárez. Y acostumbraba a venir a Tlajumulco a visitar a sus amigos y a sus familiares, después de haber participado en alguna de tantas batallas de las que participó. Y en una de esas que vino aquí a Tlajumulco, como ya había el rumor de que querían levantarse en armas en contra del gobierno, y le echaban la culpa a él, que él podría ser uno de los traidores, ya que él es el que movía a mucha gente en toda esta zona. Decidieron atraparlo y acusarlo de traidor y fue llevado al exconvento, lo que hoy es el exconvento del Carmen, y ahí fue sacrificado a manzalo, a traición. El exconvento del Carmen allá en Guadalajara. Así es, sí, porque he tenido fotografías donde se ve ahí parte del ejército, que estaba precisamente ubicado en ese lugar, como si fuera una especie de cuartel, ¿verdad? Sí, fue utilizado como cuartel, era el cuartel y ahí también era prisión, y ahí se llevaron al general Zúñiga y a su hermano. Y a él, cuando le pidieron que renunciara a su derecho, de que en ese entonces había por ahí un acuerdo, que los generales pueden ser gobernadores del estado, le pidieron que renunciara a ese derecho y se le echó encima a la persona que le está diciendo esto a Calles, y los soldados quisieron detenerlo con las bayonetas de los rifles que se llamaban mazos y lo apuñalaron. Así es. Para encubrir su muerte, se ordenó que lo fusilaran al día siguiente y nada más fusilaron a su hermano, ya que él ya estaba muerto. Pues una chulada de Tlajomulco, esta es pura antigüedad, pura cosa bonita, si no pasan a la Casa de Cultura y verán, allí está más bonito. Pues de Tlajomulco, su plaza, su gente, sus templos, están muy bonitos. Pues a mí lo que más me gusta de Tlajomulco de Zúñigo son sus culturas y pues aquí como aquí en la plaza pueden ver así todo así como que está bien lleno de zacatitos, de que lo cuida el presidente y todo eso, ¿sabes? Ah, una chulada, la gente se porta muy bien, atiende a la gente, a muchos niños y a nosotros a la tercera edad aquí nos traen en la mano. Pues lo típico, la plaza de la tranquilidad, su mercadito que lo arreglaron muy bien y la plaza que arreglaron también quedó muy bonita. Bien, a gusto. ¿Qué le gusta de aquí? Todo, todo, pues de aquí soy, todo me gusta.